... Continuamos en TVP Noticias y ahora vamos a hablar de algo que adelantamos en los flashes a través de la televisión pública Fueguina. Una reunión importante porque tener apoyo en un emprendimiento local, sobre todo cuando se trata de un laboratorio, algo nuevo y totalmente inédito para una provincia, es fundamental. Justamente el Ministro de Salud de Nación se reunió con la Gobernadora Rosana Bartone y con los directivos del Laboratorio del Fin del Mundo. La provincia de Tierra del Fuego está por inaugurar un laboratorio público que acaba de ser habilitado por ANMAT, que es el Laboratorio del Fin del Mundo. Este ministerio, el gobierno va a defender y apoyar la producción pública de medicamentos a través de los laboratorios públicos y que haya un nuevo laboratorio de innovación tecnológica en Tierra del Fuego es para nosotros muy importante. Así que sí estuvimos charlando, vamos a participar, vamos a apoyarlos, vamos a estar en la inauguración y luego también conversamos sobre algunos puntos que tienen que ver con la agenda sanitaria y de qué manera estamos muy alineados con la estrategia que hoy está emprendiendo la provincia de Tierra del Fuego y que nosotros también vamos a apoyar desde la ampliación de la cobertura universal de salud como la estrategia más importante que lleva a cabo nuestro ministerio. Fue una reunión muy positiva de trabajo con el ministro y con su equipo y con nuestros equipos. Lo conocíamos al ministro de cuando era secretario, así que ya teníamos una relación. Nosotros hemos también hecho cambios en el ministerio, así que era presentarle también al ministro de salud, el doctor Rucauf, compartir la experiencia que estamos con el Laboratorio del Fin del Mundo. Hemos sido desde el inicio muy acompañados por el Ministerio de Salud de la Nación y por las autoridades políticas con un objetivo central que tenemos que es la investigación, el conocimiento, pero también con los medicamentos, bajar los precios a una política que le interesa tanto al gobierno nacional como a nuestro gobierno. Nosotros hemos hecho esta experiencia totalmente innovadora, hemos obtenido la autorización del ANMAT, estamos próximos a inaugurar, queremos contar con el equipo del ministro para que pueda, bueno, ver en Ushuaia propiamente cómo hemos avanzado y seguir trabajando en conjunto. Y hemos coincidido en lo que es la atención primaria de la salud, lo fundamental que es también tener datos, información, poder tener sistematizado todo lo relacionado a la historia única, clínica, digital del paciente, y poder aprovechar y trabajar en sinergia, que haya una sinergia entre ambos ministerios y creo que con el doctor Rubén vamos a lograrlo porque es alguien que conoce el sistema sanitario argentino y tenemos una gran posibilidad de trabajo en conjunto. Estamos a 3.500 kilómetros de los grandes centros de atención de salud, entonces una vida para nosotros vale y al estar tan lejos de los centros de atención de salud estamos muy enfocados, yo le contaba al doctor que la mayor problemática que tenemos en la provincia es en el área de salud, por eso estamos entrando en toda nuestra energía en poder tener una mejora concreta. Lo hicimos un poco parte al doctor y a su equipo de estos desafíos que vamos a emprender juntos. Vos, seguramente ustedes hoy capaz, les llamó la atención un operativo de seguridad, varios operativos, ¿qué tal Paula? Así es, ¿qué tal Miriam? Es cierto, se realizaron en distintos puntos de la ciudad unos operativos preventivos y de seguridad, vendría a ser de interfuerzas, porque tanto las fuerzas federales como provinciales se juntaron, en realidad comenzaron a juntarse, porque esto lo van a llevar adelante en los diferentes días y de aquí en adelante en toda la provincia, ¿sí? Y estuvieron reunidos, por ejemplo, en uno de los puntos que fue el aeropuerto de nuestra ciudad. Allí estuvimos charlando con el secretario de Seguridad Pública, Granieri, quien nos explicó con relación a estos operativos cuál es el objetivo del mismo. La idea nuestra es hacer un operativo en conjunto con todas las fuerzas federales y provinciales presentes en la provincia, un operativo de prevención. Nuestra idea es que a las vueltas de las vacaciones, bueno, podamos garantizar la seguridad de los fueguinos. En esta etapa estamos haciendo un operativo preventivo de seguridad. También tenemos la división de canes para lo que es el delito de narcotráfico. Están presentes servicios penitenciarios, policía provincial, aduana, migraciones, policía federal, policía aeroportuaria, gendarmería y prefectura. La idea de esto es trabajar en equipo para garantizar la seguridad. Es un operativo que se está llevando adelante en todo lo que es Ushuaia y en distintos puntos estratégicos de la ciudad durante todo el día. Y también se va a ir desarrollando, en los próximos meses vamos a seguir realizando estos operativos de saturación. La modalidad es que cada una de las fuerzas presentes en la provincia aporta su personal y aporta sus recursos. La idea es garantizar con el personal que tiene cada fuerza que podamos estar presentes en toda la provincia. Este es un lineamiento claro que nos designó la gobernadora en la creación de la secretaría, de que la seguridad se garantiza con el trabajo en equipo. Y con la conducción de Ezequiel Murra en el ministerio lo que estamos realizando nosotros es, en determinadas oportunidades, obviamente a partir de un efecto sorpresa, realizamos este tipo de operativos que son de prevención, tanto transporte de provincia y CNRT realizan todos los controles preventivos de toda la documentación que tienen que tener los móviles personales y los móviles de transporte, y policía y todas las demás fuerzas federales se organizan más para la parte del narcotráfico. En la creación de la secretaría venimos realizando varios operativos de este tenor, ya realizamos varios el año pasado y la idea es comenzar este año con todas las fuerzas en conjunto, volviendo a realizar este tipo de operativos que también tiene el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar la coordinación de las fuerzas. Ya desde hace algunas jornadas venimos insistiendo con relación a las personas extraviadas, personas que visitan nuestra ciudad y la provincia y terminan perdidos alrededor de algunos senderos que están a las afueras de la ciudad o tal vez en la montaña, claro. Sucedió con cuatro jóvenes que estuvieron paseando por el Cerro Alviar y fue durante este fin de semana. Muchas fueron las intervenciones a lo largo de lo que va del año. Ya 32 estuvimos con uno de los jefes de operaciones de defensa civil municipal con relación a este rescate de cuatro jóvenes que salieron, se les hizo tarde y no podían regresar a la ciudad. Esto fue en la zona del Alviar y la alerta nos llegó por medio telefónico de ellos alrededor de las 18 horas y finalizó 23.30 más o menos del operativo. Estaban desorientados, habían perdido la senda porque había bajado el plafón de nubes y tenían muy poca visibilidad. Se habían asustado bastante, estaban mojados, sin ropa para cambiarse. Los agarró la noche, sin iluminación, o sea no tenían linterna. Y salieron los grupos de la comisión de auxilio en búsqueda de ellos. Hicieron contacto alrededor de las 20.30 y para las 23.30 horas ya estaban nuevamente en la base. Son personas jóvenes, rondaban los 18 a 24 años. Eran cuatro personas adultas y el mayor inconveniente fue los nervios que tenían, el momento de miedo que pasaron, pero fueron tranquilizados por teléfono. Se estaban quedando con muy poca batería por la temperatura y por el uso del teléfono durante el día. Pero bueno, gracias a Dios pudieron bajar en perfecto estado de salud. En lo que va del año, ¿cuántos rescates se han realizado? En lo que va del año son 15 intervenciones. Y tomando en cuenta la temporada que empezó en abril, son 32 en total. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar este tipo de incidentes? Mirá, primero y principal, tener la ropa y el calzado adecuado. Salir en un horario tomando en cuenta que pueda llegar a haber algún inconveniente. O sea, hoy tenemos muchas personas que están saliendo después de las 14 horas y el horario realmente es acotado. O sea, está para ir y venir sin que te suceda nada. O sea, si te desorientás un poquito o te llegás a lastimar, es muy seguro que te agarre la noche. La mayoría, te diría casi el 100% de las búsquedas de rescate que se han hecho, las personas estaban mojadas, con calzado que no era el adecuado para caminar, hasta con botas de goma en la senda de Laguna Esmeralda, que es algo bastante complicado por el tipo de suelo que es. Se pueden llegar a resbalar y lesionar los tobillos, que fue lo que pasó en una de estas salidas. Y los agarra la noche, están sin linterna, se asustan y, bueno, se complica mucho más. Ayer, por ejemplo, el descenso fue un poco más lardo de lo esperado porque no tenían iluminación, no tenían linterna ninguna de las cuatro personas, así que tenían que venir siendo alumbrados por los rescatistas que fueron a su encuentro. Todos sabemos que tenemos que hacer controles en nuestra piel, más allá que estemos viviendo en estas latitudes. Pero fundamentalmente también tenemos que cuidarlos y hacer los controles cuando tenemos previsto viajar a otras ciudades, a otras provincias del norte del país o del exterior. Los cuidados en la piel son fundamentales los 365 días del año y por más que nos quedemos en Ushuaia, que nos quedemos en la provincia, tenemos que cuidarla, tenemos que darle la importancia que se merece. Y es por eso que fuimos a hablar con la médica Darmatóleva Alderete. Es importante cuidarse de la piel, sobre todo la parte de la piel que exponemos, que es el rostro y a veces los brazos. En estos días tan lindos que tenemos, muchos también quieren disfrutar del sol y lo pueden hacer, pero con los cuidados de protegerse, sobre todo las zonas que más se irritan o que sufren por la falta de exposición durante el año. Son la espalda, el pecho y en los niños especialmente cualquier parte del cuerpo. Por lo tanto, debemos también cuidarnos en los horarios que vamos a exponernos. Entre las 10 de la mañana y las 17 horas es conveniente no estar expuestos, sobre todo un tiempo prolongado. Con respecto a los niños, los bebés especialmente no deberían ser expuestos, niños menores de 2 años, no deberían ser expuestos al sol. Y las pantallas o cremas protectoras con factor de protección solar, para niños ya a 50 sería un factor seguro. Haciendo también hincapié en los horarios y en el tiempo de exposición. ¿Cada cuánto tiempo más o menos hay que renovar el ponerle a los chicos el protector? Cada dos horas ya el protector pierde su efecto, ya sea por la transpiración o por muchas otras causas. Incluso el agua misma también puede ser motivo de que ese protector no sea totalmente eficiente. Las pieles oscuras, tipo 3, tipo 4, son pieles que se defienden muy bien del sol. Por lo tanto, pueden tener precauciones con un protector solar factor 30, por ejemplo. Pero las que más deben cuidarse son las tipo 1 y tipo 2 que enrojecen rápidamente al exponerse al sol. Las nubes no son filtros para las ultravioletas que inciden sobre nuestra piel. Por lo tanto, el protector solar no lo tendríamos que abandonar. Estábamos hablando recién, ¿a quién no le encantaba sacarse así la piel? Que no se corte, que no se corte en la mitad, cuanto más larguita la piel era mejor. Y aparte, cuando te empezaste, llenás de esas ampollitas, venías cuidando el bronceo y de repente... Una, y esas unas fueron miles, así que bueno, y nada de tomate, aloe vera. Si están en la playa, está bueno pasarse directamente la planta, que la cortas al medio y te pasas el gel del aloe. Pero lo ideal, el factor de protección 50. Fundamental. No me vayan a la playa desde Tierra del Fuego Blanco, que no tomamos sol en tu área o con un factor de protección 20, gente, por favor. No te arruines las vacaciones. Tal cual, exactamente. Bueno, continuamos nosotros hablando de vacaciones. Hay gente que no se fue de vacaciones, pero la pasó de maravillas. Ay, me entró más que re bien. Y justamente este fin de semana, ahora este viernes, se están cerrando ese día. Están cerrando, pero aprovecharon estos previos días para irse de campamentos. Se fueron de campamentos, vinieron chicos de Río Grande, los de Ushuaia fueron para Río Grande. Y los de Torbundi fueron para los dos lados. Así que la verdad, un cierre maravilloso se espera, pero mientras les contamos qué estuvieron haciendo. Son campamentos que hacemos intercambios. Chicos de Río Grande viajan hacia Ushuaia y los chicos de Ushuaia viajan hacia Río Grande. Las actividades que están pactadas para este campamento también son turísticas y recreativas como el catamarán, en el paseo Beagle, en la excursión al parque y al presidio, al museo del presidio. Y otras actividades como las veladas propias campamentiles, donde hay juegos recreativos y los niños se divierten muchísimo. Lo que más me gustó fue bailar, jugar y divertirme con todos. A mí me gusta la comida. Me gustó. El otro día estaba gritando todo para que hagan ruido, para que no hagan ruido. Y se me fuera, bueno, no me va a hablar. Tengo 10 años y estoy haciendo taekwondo ITF. Los movimientos Yonji, Dangu y Tuldo San. ¿Qué actividad te gustó más? Los juegos nocturnos. Los demás chicos le tenían miedo a Pipo, pero yo no. Muy bien, en el próximo bloque estará presente aquí en los estudios el hombre que más sabe de deporte en la provincia de Tierra del Fuego, contándonos un montonazo de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!